Hola, hoy estamos con Rosa en Velvet. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando en esta tienda? Pues llevamos un año. En Semana Santa hizo un año que abrimos. Estamos aquí situados en Tomás Ortuño con Esquina de Limones. Y un año hace que estamos aquí. ¿Qué productos ofrecéis al cliente? Pues mira, ropa y complementos de 10-20 euros. Complementos a 10 y la ropa a 20. ¿Cuál es el producto estrella? Pues el producto estrella de este año es el lunar. Los lunares vienen, vamos, lo más. ¿Soleis actualizar el stock? Pues mira, semanalmente voy trayendo género. No tengo mucho porque prefiero no abarrotar la tienda. Y sobre la venta voy vendiendo, voy reponiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!